El Chavo del Ocho Y Florinda Mesa como Doña Florinda Gracias, muchas gracias Bueno, como iba diciendo, el motivo de esta fiesta es para unir a los vecinos de esta vecindad Y que se vayan acabando las pequeñas rencillas que puedan existir entre unos y otros Y para empezar, prometo no volver a burlarme de la condición humilde de todos ustedes Que no tienen la culpa de ser lo que son Gracias Bueno pues, yo por mi parte, prometo que no volveré a golpear a Don Ramón Gracias, muchas gracias Bueno pues, caray, para corresponder, pues, en esta fiesta tan bonita de la buena vecindad Y yo prometo que mi hija no vuelve a hacer una travesura Muy bien Ah, ¿se vale prometer por otro? Entonces yo prometo que Kiko se le va a quitar lo bruto Mira, no, 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 Kiko, Kiko, por favor, no le hagas caso Además tú no vas a cambiar solo porque ella lo diga ¿Qué? Ay, por favor, cálmense, recuerden que estamos en la fiesta de la buena vecindad Pues papo, pues solo por eso, que si no, mire Ay, Kiko, ¿y tú qué vas a prometer? Yo prometo que todos mis juguetes se los voy a prestar a Chavo del Ocho Yo pura saba No, 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 Chavo, aprovechate ahora que es tu oportunidad Lo mismo me dijo el año pasado y luego no me prestó ni un juguete El que sabe que hay chile, niña, es que apenas le presto un juguete y luego, luego no hagas la patada ¿Yo? Sí ¿Me prometes que si te presto mi juguete nuevo, no lo hagas la patada? Sí Dani, vale, toma Ay, por favor, por favor, recuerden que estamos en la fiesta de la buena voluntad Por favor, el Chavo del Ocho El Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho Hombre, y a propósito, Chavito del Ocho, ¿por qué no aprovechas la oportunidad y prometes algo bueno, Chavito? Yo prometo que nomás cagar de aquí con le voy a... ¡Ven a Chavo, hombre, hombre! Espérate, espérate ¿Por qué, hombre? Ya, ya, Chavo, mira, ¿no puede prometer algo bueno? Por ejemplo... Sí, algo bonito, ¿por qué no prometes? Espérate, espérate, yo le digo Por ejemplo, promete que no te vas a agajar cuando yo haga algo malo ¡Sal! No, 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 yo tampoco, tampoco, ¿qué es eso? Uy, es para mi papá No, no, mi hijita, no, no, que prometan algo, que de veras... Mira, ¿por qué no le prometes aquí a la señorita que no le vuelves a decir bruja? Sí, sí, le prometo que no le vuelvo a decir bruja, pero con una condición ¿Cuál? Que convierta a Kiko en sapo ¡Ay, qué tal con eso! Pero nada más deja que acabe la fiesta de la buena vecindad Calma, vecinita, calma, calma Además, ¿cómo lo van a convertir en sapo? Si te estoy diciendo que la señorita no es bruja No, 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 déjelo, déjelo Es un niño Sí, ¿verdad? Sí, es lo malo de los niños, que como se dejan guiar por las apariencias, ¿verdad? No he dicho nada, vecinita Oye, papi ¿A la señorita yo tampoco le puedo decir bruja? ¡Claro que no! ¿Entonces a las brujas sí se les puede decir señoritas? Pues sí Ah, bueno, con permiso, señorita No, ay, 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 no Yo nomás ¿Qué? ¡Yo nomás! Calma, doña Chiotilde Recuerde que estamos en la fiesta de la buena vecindad ¿Qué pasa? Ustedes no saben educar a sus hijos Ay, el día que yo tenga un hijo Es que se lo trajo la cigüeña Oye, bueno Ya, ya, calma Aquí tengo algo para que los niños estén quietos y dejen de molestar Toma, kid Gracias, mami Toma ¡Ay! ¿Cómo se dice, mija? Por nada. Oiga, ¿y para el Chavo del Ocho? Yo pulasaba. Ay, hijo, nada más tenía dos paletas. Chavo, ¿quieres la mitad de la paleta? Sí. Pues tienes el atico. Mira, al cabo que yo tengo papas fritas y me quería paleta y no le doy a nadie. Bueno, un momentito. ¿Qué les parece si seguimos la fiesta y le pedimos a don Ramón que nos cante una canción? Sí. Que cante, 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 que no cante, que no cante. Que cante, que cante. Bueno, desde luego debo advertirles que, pues, yo no soy ningún virtuoso. Ay, pero ¿quién se va a fijar en el aspecto moral? Muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo qué les gustaría? Pues que lloviera. ¿Qué pasó, vecinita? Eso ya va con chample, ¿no? Ay, no, déjelo, déjelo, don Ramón. Perdone, ¿no tiene puesto algo de manzanero? No, vecinita, yo soy talla 38. De manzanero yo creo que ni a la chilindrina le quedan. Ay, tiene un poderito muy bonito, no sé si se hace su gusto, pero más o menos dice así. Chavito, estoy tocando. Dice. Listo. 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 ¡Easy! ¡Easy! Por todo el Kiko, chilla por todo ¿Por qué está chillando? Porque me estoy comiendo mi paleta y no le quiero dar Pero, pero, ¿qué a Kiko no le dieron una paleta también? Y también chilló cuando me la comí